Diseño, arquitectura y arte se funden en un diálogo con el subconsciente, lo irracional, el onirismo y lo erótico. Son objetos de deseo, surrealismo y diseño, 285 piezas que exploran las influencias y relaciones de esta inquietante corriente artística entre 1924 y 2020. Vemos que el surrealismo ha inspirado a los diseñadores a seguir los sueños y a pensar en otros aspectos además de la función. Desde la inservible plancha de clavos de Man Ray o el icónico sofá labios de Dalí, hasta los apocalípticos recolectores de Dan Ravey, la expresión subvierte al uso, la forma y la racionalidad. Obsesiones e ideas de talentos como Duchamp, Oppenheim o Miró, plasmados en pintura, escultura, cine o diseño, en una exposición itinerante con los más reconocidos símbolos del surrealismo mundial. El objeto más icónico de CaixaForum es el sofá labios. Lo inventó Salvador Dalí en la década de 1930. Fue producido para un coleccionista de arte inglés llamado Edward James. Y luego, a principios de los 70, unos diseñadores italianos, Estudio 65, reinterpretaron el sofá. Luego, Salvador Dalí y Óscar Tusquets también hicieron su versión. Salvador Dalí y Óscar Tusquets hicieron otra versión serial de el sofá. La Caixa y Albitra Design Museum nos abren cuatro puertas a lo inesperado. Será en CaixaForum, en Barcelona, hasta el próximo 7 de junio.